Este puente binacional sobre el río Cixáola en la frontera entre Panamá y Costa Rica tiene el objetivo de mejorar la conectividad del comercio e impulsar el turismo en esta zona bananera y playas cercanas. La obra, que generó en su pico hasta 250 plazas de empleo mediante contratación equitativa de trabajadores de Costa Rica y Panamá, tuvo un costo de 25 millones de dólares con financiación de México. Supuso la coordinación de los tres países y forma parte de un proyecto para promover la integración centroamericana. El proyecto fue inaugurado por los cancilleres de Costa Rica, Rodolfo Solano, y de Panamá, Erika Moines, junto con los ministros de Obras Públicas costarricense, Rodolfo Méndez Mata, y panameño Rafael Sabonje, y el secretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe de México, Maximiliano Reyes Uñiga. Según la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, que fue la responsable de la obra, el proyecto tiene 260 metros de longitud y 16,4 metros de ancho, consta de dos carriles, aceras y ciclovías de ambos lados, y beneficiará al menos a 15.000 habitantes de Guavito, en Panamá y Ciczaola, en Costa Rica. En estas localidades se registra una alta presencia de pueblos originarios, negros y migrantes relacionados con la actividad bananera, todos ellos con indicadores de desarrollo económico y social muy por debajo de los promedios nacionales, de acuerdo con los datos de la ONU. El puente binacional comenzó a construirse en el 2018 con un costo de 25 millones de dólares, de los cuales 10 millones son recursos no reembolsables procedentes del Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe de México, mientras que los gobiernos de Panamá y México aportaron 7,5 millones de dólares cada uno.